Sin más vueltas tenemos en línea a Edgardo Llano, es Secretario Adjunto de la CTA de los Trabajadores y Secretario General de la Asociación de Personal Aeronáutico, que está en línea. ¿Cómo estás Edgardo? Luis Augé, para Trabajadores y Empresarios. Hola Luis, ¿cómo estás? Vos y todos los compañeros. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo están todos los compañeros ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. Vos estuviste en OIT. Bueno, bien, me imagino que recogiste buenas experiencias, ¿no? Sí, la verdad que estuve, yo encabecé la delegación de ITF, la Federación Transporte a Ginebra, un encuentro específicamente de aviación, donde hacía más de 10 años que no nos juntábamos con el OIT por ese tema específico. Hubo más de 40 gobiernos, más de 40 representantes de los empleadores de distintos países y la verdad que tuvimos un resultado positivo y llamativamente muchas de las propuestas nuestras que hacen al medio ambiente y a la sustentabilidad de la aviación fueron apoyados, proyectos nuestros apoyados por el gobierno de Estados Unidos que arrastró al resto de los gobiernos y la verdad que sacar un documento por consenso en la OIT no es fácil, pero fue positivo, fue importante porque hacía 10 años que no podíamos tener una reunión de ese tiempo. Así que eso en el plano internacional. Bueno, bueno, también tenemos la realidad en la Argentina, ¿no? No, claro, Edgardo, y bueno, no era el objetivo desmenuzarlo así, pero de todas maneras te lo pregunto porque hablando de estos logros para la aviación, como vos decís que hubo en la OIT, estaba acordándome recién porque hoy hace unos instantes sacaba José Luis Esper, uno de los candidatos del liberalismo, habló de que nuevamente, cada vez que se acercan un poco, bueno, se pensaba que cada vez que se acercaban a la fecha de definiciones iban a moderarse un poco, pero Esper habló directamente de cerrar aerolíneas y es presidente, ¿no? Nada, comentario y una linita para que digas, hables del tema. Bueno, ese tema va a causar revuelo porque hay una cuestión, Esper plantea desde el primer momento que hay que cerrar aerolíneas, abrir los cielos y que vengan todas a operar y no tienen en cuenta que las aerolíneas que puedan venir a operar vienen a operar rutas rentables solamente. Pero esto no podría pasar por la extensión del suelo argentino. Pero yo recuerdo en el 2008 cuando se estaba expropiando aerolíneas, el diputado en ese momento, diputado Burrich, después fue senador, él planteó también la posibilidad de cerrar aerolíneas y que vengan compañías extranjeras, ¿no? Y insistía mucho con que cerrar aerolíneas y que vengan compañías extranjeras y ahí en una investigación que hicimos, nos enteramos que era accionista de una empresa que se llamaba Norwest, una empresa americana que tenía pedido de permiso para venir a volar a Argentina, una bajo costo americana. Bueno, él era uno de los accionistas. Y estamos investigando una información que dice, no lo podemos confirmar, que es Pérez, la accionista de la empresa Ryanair, que es una de las empresas de bajo costo más grandes del mundo. Claro. Y es el mismo que dice que hay que cerrar aerolíneas. Nunca es casualidad las opiniones de alguno dirigente con respecto a aerolíneas, pero aerolíneas no es la de... no es la del 2008. En el 2008 el Estado pagaba los sueldos que la empresa controlaba Marzán, tenía 26 aviones, hoy tiene 85 aviones, se pagan los sueldos con puntualidad, hemos recuperado rutas, hemos aumentado las frecuencias, y es una aerolínea que ha bajado el déficit drásticamente, y bueno, tiene que ver con que es otro momento, otro momento del país. La pandemia nos permitió salir a fronte a pesar de la gran crisis que sufrió la actividad comercial en todo el mundo, pero hoy en día está bien parada, está cumpliendo con los objetivos previstos en el plan de trabajo. Se han incorporado la semana dos aviones nuevos, se siguen incorporando otros, y el déficit ha bajado considerablemente hoy. De hecho, ayer lo reconoció la propia Burris, en una visita que hizo a Formosa, reconoció que en un video que habría que estar mucho mejor para ahí, lo que hay que hacer es encaminarla para que mejore. Pero claro, ¿cómo no va a decir eso Patricia? Patricia es muy astuta, es una dirigente, yo por lo menos la conozco mucho y sé que ella sabe hasta dónde tiene que llegar. Esta discusión de las empresas de aeronavegación es un absurdo completamente, porque en el mundo los grandes países tienen empresas de aviación estatales y también dejan entrar y permiten el ingreso de aerolíneas privadas importantes y demás. Es decir, no es una cosa o la otra, esta discusión ya está permida absolutamente, y si la quieren destruir aerolínea es para robársela, ¿no?, para directamente, qué sé yo, qué querés que te diga. Bueno, de hecho hay otro personaje que también, en campaña vale todo parece, ¿no? No, sí, es una vergüenza, esta campaña ha sido una vergüenza, sí. La red está diciendo que no, aerolínea no puede recibir subsidio, es una vergüenza que una empresa reciba subsidio, y nosotros tenemos una información que nos otorgó el propio gobierno de la ciudad, donde el gobierno de la ciudad le da un aporte publicitario de 41 millones de pesos por año a Flybondi, una empresa privada, una empresa radicada, su caso central en Gran Bretaña, y él le da 41 millones de pesos cuando Aerolíneas, solamente por el uso de la capital, imposiblemente paga 1.050 millones de pesos de impuestos por año a la ciudad, y no recibe un peso de pauta publicitaria. Por eso digo, de Aerolíneas se agarran todo, porque Aerolíneas ven, de Aerolíneas es una empresa mediática, y hay que pegarle, o hay que estirarla, o hay que acomodarse según como venga la campaña. Si conviene pegarle, le pegan. Si no, hace un mes de cerrarla también, y ayer salió a decir que está bien encaminada. Tiene que ver con una encuesta. Pero seguro, Edgardo, aparte una de las cosas que hablamos siempre con la producción tiene que ver, sí, no con los aviones, sino que tiene que ver con el transporte, es así como estamos, y en esta discusión, en su momento fue la discusión con los ferrocarriles, y hoy lamentablemente tenemos el privilegio de enterrar ferrocarriles que no funcionan, o que funcionan muy poco, y que ahora se están recapacitando de vuelta, cuando en el mundo el servicio más barato y más eficaz es el tren, es el ferrocarril, y acá todavía estamos discutiendo esto con ferrocarriles destruidos, que dejaron otras administraciones. Yo estoy en ejemplo de lo que estamos trabajando en la ITF internacionalmente. Una resolución de la ONU determinó que para el 2050 tendría que haber contaminación cero en el espacio aéreo del mundo, por lo que está generando. Entonces se están fabricando nuevos aviones que son más económicos, pero que aparte algunos experimentan con otro tipo de combustible, y en Europa ya se está trabajando para que los vuelos de menos de tres horas no se realicen más. Obviamente que eso genera un problema laboral muy grande, pero esos pasajeros se van a ir, la idea es que se van a llevar en todo el mundo en tren, los milagros de tres horas van a pasar al tren, y obviamente en Europa los trenes funcionan. Acá no sabemos cuándo llegan. No, acá no, acá se van a tener que ir caminando. La sanción geográfica de Argentina hace muy dificultoso que podamos cumplir esa meta desde acá en el 2050, salvo que haya un milagro en la política económica y financiera del país que permita crecer a niveles de tenerse de mala o tenerse de alta velocidad, que yo lo veo muy difícil por el momento. Por eso estamos acontramando al mundo en algunas cuestiones, y en un país como este viene a la sanidad y quiere separar a la línea. Bueno, la verdad que es un tema apasionante y escuchártelo decir a vos está muy bien, porque tenés conocimiento del tema y precisamente estuviste, y no podía dejar de estar en el diálogo. El sentido más que nada de la llamada tenía que ver con, bueno, el apoyo de la CTA de los trabajadores a la candidatura de Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior. Y mi, no digo reparo, pero a ver, ¿cómo se llegó a esa maduración? Si es solamente porque se trata de un apoyo y de la vinculación de la CTA con Cristina Fernández de Kirchner, porque independientemente de que sea un buen tipo, lo que no le veo a Guado de Pedro es, no tiene conocimiento del público, la CTA puede aceptar fórmulas, ¿te parece? ¿Es Guado de Pedro o no descarta a Massa, no descarta a otros candidatos? ¿Cómo ves la situación electoral, concretamente pensando en los candidatos del Frente de Todos, hoy Frente de Todos? Bueno, en primera instancia el apoyo nuestro de CTA era para Cristina, para encabezar una fórmula, obviamente está la posición de ella, pero creo que hasta el 24 de junio si era lista vamos a estar con la expectativa de que pueda ser candidata. No es lo mismo con Cristina o sin Cristina la cantidad de votos que se pueden sacar, no será que se gane o no en la primera vuelta, pero Cristina arrastró una cantidad de votos importante y la mejor demostración fue el 25 de mayo, que bajó un diluvio, hubo más de medio millón de personas en la zona de la plaza de mayo, ¿no? Ahora, en cuanto a por qué de Pedro, porque en el panorama que tenemos hoy, los candidatos por el Frente de Todos podrían ser de Pedro, Scioli, Agustín Rossi y Graboi, que son los que están blanqueados como que quieren ser candidatos, que ante esa realidad nosotros creemos que de Pedro se mejor refleja los ideales del kirchnerismo, ¿no? Teniendo en cuenta, más allá de todos los inconvenientes que hemos tenido con el kirchnerismo, que ha tenido el kirchnerismo, queremos que mejor representan los intereses que impuso Néstor Kirchner en su momento. Obviamente, le falta ser conocido como le faltaba ser conocido a Néstor Kirchner cuando ganó con un 20% la elección, y nosotros creemos que esta elección también va a ser una elección, que el que gane va a ganar con pocos votos, pero ahí le damos la razón de que sí, antes había dos partidos que se disputaban siempre con elección, y ahora hay una tercera fuerza, que es la de Jay, que yo no creo que le alcance para todo el país, pero sí le va a alcanzar para que haya una elección bastante pareja entre dos o tres sectores de la política argentina, y hoy me parece que eso puede estar para cualquiera. Y la de Pedro, obviamente que no tiene el conocimiento público que tienen otros candidatos, pero creo que tiene una buena imagen, tiene una buena relación con todos los sectores de la política argentina, que no es poco en ese momento, donde hay tanta distancia entre un partido y otro, creo que es un tipo reconocido, respetado, porque siempre ha buscado generar los consensos necesarios para sentarse en una mesa, y obviamente le falta mucho, pero esto es Argentina, y de acá a Agosta, las pasas pueden pasar un montón de cosas, y de Pedro me parece que se puede convertir en un buen candidato. Cuando estuvo con nosotros en CTA hace unos días atrás, él habló de la importancia que tenía generar los consensos buscando la alternativa de jugar a todo el mundo, a todo el peronismo, más allá de en qué posición estén jugando, pero el peronismo siempre sabe que ha sido frentista, pluralista, y me parece que tiene que seguir por ese camino, sumando a todos, más allá de que hay diferencias de pensamiento con muchos, pero todos están dentro del peronismo. Así que creo que de todo puede ser un buen candidato para nosotros, ante la ausencia de Cristina, ese candidato que podríamos apoyar, obviamente que no está definido ni candidatura, ni compañero de fórmula. Vos, al hablar de candidatos, a la verdad de los candidatos está muy bien, enumeraste los que ya se lanzaron hoy, inclusive, o ayer, Agustín Rossi lanzó su precandidatura, está todo muy bien. Ahora, me parece que con Sergio Massa también en el palco, el jueves pasado, y hablando, venimos hace tiempo hablando de la buena relación con Cristina, y del propio Massa de no irse del espacio, del frente, ¿cómo ves la posibilidad de que Massa esté ahí? Él quiere una fórmula consensuada, él no quiere ir a las PASO, creo que Cristina tampoco quiere ir a las PASO, te lo digo con mucha sinceridad, creo que quieren una fórmula unida, y si te parece que Sergio Massa pierde posibilidades, o puede haber un tapado, ¿cómo lo ves? Yo creo que Massa no quiere ir a las PASO, porque también se le complica mucho ir a las PASO contra la estructura que es del frente de todos, ¿no? Sí, claro. Pero si analizamos, Massa no se puede ir a ningún lado, porque no hay otro espacio para irse, no se va a ir ni con Milen, ni con el magrismo, con lo cual creo que tiene que hacer el esfuerzo de estar ahí, lo dijo muy claramente, el día del acto estuvo ubicado en un lugar muy exclusivo, al lado de Eduardo y Pedro, que son dos de los que podrían ser candidatos, eso no fue casualidad, creo que él, y después lo dijo él en un discurso en Mercedes, en el pueblo de Pedro, que hay que estar en el lugar que se necesite más allá de lo que quiera uno. Creo que eso habla de que, desde mi punto de vista, que él podría ser un integrante de la fórmula, no sé si en el primer lugar o en el segundo, pero creo que podría ser un integrante de la fórmula, por eso tiene que ver dónde lo ubicaron el 25 de mayo, el discurso de él de ocupar un lugar donde se necesite, y no donde uno quiera tener apetencias personales, ¿no? Edgardo, si va primero en la fórmula, ¿usted lo apoya, la CTA? Nosotros, eso es un tema que no lo debatimos todavía, pero hay una cuestión, si vos preguntás a mí, no es el que más me convence más allá, pero acá hay dos proyectos, ¿no? Uno es el proyecto de la derecha, que crece cada vez más, y el proyecto de un peronismo que no pudo aplicar un programa, porque, entre otras cosas, la pandemia perjudicó mucho, más allá de los errores que cometió Alberto Fernández, la pandemia perjudicó mucho, para poder aplicar un proyecto inclusivo, como son, inclusivo como son los que plantean siempre el peronismo. Masa no me convence a mí para interesar, pero ante lo que está en juego es el futuro del país, con dos proyectos de países distintos, en ese caso, y hablo en nombre de personal, no hablo en nombre de CTA, nosotros apoyaríamos a Masa porque tenemos esa realidad, ¿no? Esa incertidumbre, o esa coyuntura de que es un proyecto u otro, y desde el punto de vista de los trabajadores, uno de los proyectos muy dañinos para los trabajadores, y el otro puede ser un proyecto de inclusión, de sumar voluntades de todos los espacios que quieren sumarse a este frente. Así que, por eso digo, obviamente preferimos a Depedro, pero apoyaríamos una fórmula de ese tipo. Eduardo, para cerrarlo, porque se me termina el bloque, para cerrar este círculo de aspirantes. Y Kicillof, porque, bueno, ya no sabe hacer, Axel no sabe qué hacer para ratificar que quiere ser de vuelta gobernador y que el peronismo no pierda la provincia de Buenos Aires. ¿Podría ser Kicillof candidato a presidente? Bueno, nosotros también con CTA tuvimos en la gobernación una reunión con Axel, y él ratificó su intención de ser solamente candidato a gobernador. Y nosotros vemos que la candidatura a gobernador la tiene asegurada. Yo no sé si en presidencia de la nación podría pasar lo mismo, que podría tener un caudal de votos importante. El problema que tendríamos es, hoy creo que la provincia se gana con Axel, con otro candidato, no sé, y me parece que sería... Claro, se perdería la provincia. Algo que tiene seguro, y se perdería la nación quizá, y la provincia, y la capital, bueno, es un tema mucho más difícil. Con lo cual, volveríamos a estar en la situación después del 2015, ¿no? Perdiendo la nación, la ciudad y la provincia. Me parece que hay que asegurar lo que se puede asegurar, que es la provincia, y buscar el mejor candidato para la presidencia de la nación, para, por lo menos, sacar... Es una lección que es difícil, y que es probable que el oficialismo la pierda, pero hay que sacar la mayor cantidad de votos posible para sumar legisladores que permitan en el Congreso una paridad de espacios para poder trabajar de otra manera, ¿no? Edgardo, la verdad que te voy a volver a llamar, porque es muy abarcativo lo tuyo, además pudimos hablar de un tema también como la aeronavegación comercial, y este tema que es tan importante, y el transporte que es tan importante para la gente, y toda la actualidad política que ahora, desde ahora, yo creo que empezó en serie una campaña y está muy bueno llamarte para escuchar tus puntos de vista. Yo te agradezco mucho la participación en Trabajadores y Empresarios. Gracias, Luis, y un saludo a todo el equipo. Un abrazo, gracias. Gracias. Edgardo Llano, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.